Bien, estamos de vuelta en marco de referencia, activo como siempre el presidente de la república a principio de la semana en una rueda de prensa, respondió a la oposición que le acusa de tener una baja inversión en infraestructura, vamos a ver esta historia. Antes del 27 vamos a inaugurar el teleférico de los Alcadrisos, que es una obra grande. El jefe de estado aseguró que su gobierno es el que más obras ha concluido de las que encontró iniciadas, en cumplimiento con el principio de continuidad del estado, y recordó que actualmente están en ejecución grandes proyectos, que por su envergadura requieren de tiempo para ser terminados. Somos los que más viviendas hemos entregado. No solamente estamos construyendo una gran cantidad de obras importantes, que obviamente en dos años y medio, entre los que viene el diseño, viene la licitación, porque nosotros no podemos construir como antes, que prácticamente no existía licitación. Nadie había iniciado mayor cantidad de obras importantes. Pero no solamente hemos iniciado obras importantes, sino que hemos tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas por décadas, como Montegrande, que la encontramos en un 45% y ya está en un 87%. Luis Abinadera afirmó que su gestión está levantando obras en todo el territorio dominicano, y aseguró que algunas de estas representan una verdadera transformación para la zona en las que están siendo construidas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Pedernales y estamos haciendo en Manzanillo, no son mega obras, son mega proyectos transformadores, proyectos que nunca pudieron desarrollar los gobiernos anteriores, nunca los pudieron desarrollar, y por eso quieren oponerse a todo, porque no pudieron desarrollarse. Ya al día 5 de este mes, pero en el día 5 del mes próximo, vamos a dar el picazo de los dos primeros hoteles que se van a construir en Pedernales. El presidente habló durante un encuentro celebrado en el Palacio Nacional, donde fueron presentados los logros del gobierno en materia económica y fiscal durante el 2022. La inversión pública ha sido muy dinámica, fue muy dinámica en el año 2022. El gasto de capital del gobierno central alcanzó una cifra de más de 150 mil millones de pesos. Esto significa un equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto. A pesar de esos choques externos, nosotros fuimos capaces de mantener la sostenibilidad en las cuentas fiscales. En el evento, tanto el gobernante como los ministros defendieron la política de endeudamiento del Estado, señalando que el porcentaje de deuda pública se ha reducido en los últimos dos años en relación al Producto Interno Bruto. Cuando uno mira la ejecución presupuestaria de los últimos años, evidentemente que los números dicen que el porcentaje del gasto de capital de ese presupuesto está un poco bajo. Pero también es importante decir que muchas de esas obras ya se están haciendo, por lo que en este año 2023, pues veremos que habrá muchas ya, muchas inauguraciones de obras terminadas. Porque al final del día cuando estamos hablando de proyectos de inversión y sobre todo cuando se habla de proyectos de inversiones de infraestructura, no son proyectos que terminan un año. Generalmente son proyectos que llevan dos, tres y a veces cuatro años y quizás mucho más. Así que, y muchas veces también los mayores recursos que se requieren para esto están en las etapas finales de los proyectos. Así que veremos en lo que va de este año 2023, que muchas de estas obras, de las cuales mucha gente ha dicho, no, porque el presidente lo que da es mucho palazo, mucho picasso, muchas cosas esas. Pues en este año es probable, es muy casi seguro, de que todas esas obras... Pico y palo y poca tijera, ni se anhelo. Bueno, pues veremos en este año que habrá mucha gente pelada, entonces, mucha gente pelada, porque muchas de esas obras, vuelvo y repito, no es como usted agarrar y hacer una alcantarilla, no, si estamos hablando de obras de infraestructura, o sea, todo el que ha comprado en plano, sabe, que ser un edificio no es una cosa que se hace en un año, no es una cosa que se hace en dos meses, o sea, muchas de estas obras traspasan una ejecución presupuestaria, por lo que este año 2023, todas aquellas cosas de las que se ha criticado este gobierno, pues serán obras terminadas, que serán al final del día, que es lo que más importa en beneficioso para el país, por ejemplo, uno podía criticar al presidente Balaguer, por decir algo, ¿verdad? Muchísimas cosas malas que hicimos, sobre todo yo lo puedo criticar, pero también hay que decir que muchas de las cosas que tenemos en República Dominicana son las grandes obras que hizo Balaguer, y muchas obras que hizo el presidente Fernández. Así también, este presidente, cuando transcurra este año, verán grandes obras, que son todas estas obras que en lo que va de años, bueno, en lo que va de gobierno, se han inaugurado sus procesos, y al final del día todos, blancos, morados, amarillos y verdes, dominicanos al fin, pues vamos a disfrutar de esos beneficios. Pero fíjate, yo escuchaba un resumen que hizo en diciembre pasado, el año pasado, que hacía el ministro de Obras Públicas, donde había más de 249 obras, ya entregadas. Yo le decía, y digo esto a mi querido El Mundo, que está aquí, Por cierto, van a sacar a Antonio Marta del 9, que el mundo sufra de miopía, Sí, yo creo que el mundo... Y esa sobra... No, o sea, ya ejecutada. Y esa sobra, yo le decía en ese momento, de que el gobierno debe buscar, hacer lo que han hecho otros gobiernos, que comunican mucho todo lo que hacen. No importa lo que sea, si es poco, si es pequeño o si es grande. Siempre hay que comunicar. La estrategia de comunicación no solamente se hace para cuando se va a dar el Picasso, cuando se va a dar, sino cuando se inaugura. No importa quién sea que lo inaugure, sino que se haga de conocimiento. No solamente para que la población sepa que se dio a conocer una obra que hizo el gobierno, sino la importancia de algunas obras, que quizá personas que no tienen conocimiento, que quizá una carretera que se hizo nueva en el sur, que quizá una nueva vía que se hizo de acceso, quizá a un pueblo donde usted puede aprovechar esa información para poder hacer cambios en la ruta cuando usted vaya a un pueblo, cuando vaya a salir de viaje o con lo que sea. Yo sé que en eso quizá el gobierno debería poner un poquito más de atención y hacer de esas obras, que yo sé que la tienen, y que tienen muchas, que ya se han ejecutado y que se han inaugurado, de que la pongan a disposición como conocimiento de la población y como conocimiento para que la persona sepa que esta obra está haciendo. Mira, como a mí me han recomendado que no pelé tanto, porque yo voy a tratar de ser un poco prudente. Pero hay una realidad. La ejecución presupuestaria dice lo que ha pasado. La ejecución presupuestaria dice que el gobierno ha sido ineficiente en la aplicación de proyectos de infraestructura. Este año se quedó atrás, en el 21 se quedó atrás y en el 20 también. En los dos años y medio que tiene, no ha ejecutado ni el 60% de lo que se plasma en el presupuesto. Y se acabó el evento, se ha quedado atrás. Este año lo va a lograr, vamos a esperar. Vamos a esperar, pero ni siquiera ha terminado ecuelita. Pero no necesariamente el hecho de que uno haya una ejecución presupuestaria. No, yo sé que está todo presupuestado ahí, que toda la ejecución de un Estado está presupuestada para que los ejecutores puedan proceder en esa planificación de ejecución. Yo no estoy diciendo que no sea así. Si usted dice que usted tiene una ejecución, hay dos cosas. Primero, usted dice que usted va a invertir 100 pesos. Invirtió 60. Bueno, puede fijar un 60%. Le faltan 40. Pero aparte de eso, aparte de eso, no ha podido. Y lo que uno tiene que empujar, usted lo que tiene que empujar, y yo también. Estoy tratando de ser easy. Mira que no estoy diciendo tan agresivo. No, 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 está diciendo malas palabras. Eso está bien. Estoy mejor. No, no. Hablate que se confesó. Hablate con el padre. Mira, primero. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente tiene que ser así. Uno necesita, no solamente que haya una aplicación más agresiva en la obra, en el gasto de capital, sino también que se logre la terminación de obras que son fundamentales. Por ejemplo, la presa de Montegrano. El inicio real de las obras para el proyecto de Punta Catalina. La finalización de hospitales que están a medio terminar. Escuela. ¿Tú sabes lo que es decir que tú me digas a mí? Educación. Que tiene tanto dinero. Que este lunes empezamos la clase. Este lunes empezamos la clase. Entonces hubo como una cantidad equis de colegios que los profesores y los padres decidieron no dar clases porque había baños llenos de ese fecal. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que por falta, bueno, de eso que te estoy hablando, que por falta de escuelas y por falta de profesores haya que inscribir a los estudiantes de escuelas en los colegios privados? Sobrepoblando los colegios privados. en infraestructura se ha quemado. Vamos a esperar que ciertamente la promesa que ha hecho el presidente de la República y el propio ministro de Obras Públicas y también una promesa que debe de hacer el ministro de Educación las obras importantes y prioritarias que son necesarias para crear una infraestructura productiva que hace falta en el país se lleve a cabo. Dicen los estudios internacionales que los países de crecimiento medio como el nuestro para converger con las economías grandes deben de tener una inversión de Obras Públicas de un 7% del PIB. Eso no se está haciendo aquí. Ha disminuido. La que hacía el PLD era insuficiente porque no llegamos al 7%. Pero aquí ha bajado drásticamente. Entonces hay que retomar ese nivel de inversión pública para lograr que nosotros con el tiempo podamos converger porque lo que queremos es que la República Dominicana sea un país próspero de progreso que le dé bienestar a cada uno de los dominicanos y un instrumento fundamental para lograr ese deseo es la inversión pública. Muy de acuerdo. Bueno, en otro orden cambiando un poco a ver qué va a decir nuestro querido El Mundo cuando hablemos de turismo. Vamos a hablar de turismo, ¿verdad que sí? Dice que el ministro de Turismo David Collado destacó en Madrid que la República Dominicana cerró el 2022 como uno de los países líderes en el mundo en materia de recuperación turística en comparación con el 2019. Veamos esto. En el inicio de la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, España, David Collado explicó que más de 7 millones de extranjeros llegaron al país vía aérea y más de un millón a través de cruceros. Por primera vez llegamos a 1.3 millones de extranjeros vía crucero, es decir que un tope de 8.5 millones. Estamos en un mejor momento para la industria del turismo. Vamos a iniciar inmediatamente, termine esta entrevista con la firma de un acuerdo con Fran Elías Rainieri donde van a anunciar el grupo Punta Cana mil habitaciones en Ubero Alto por primera vez entrando en hoteles todo incluido con una marca internacional de renombre. El funcionario dijo que aunque este año República Dominicana no sea anfitrión vuelve a brillar en Fitur 2023. Tenemos una agenda de casi 50 reuniones todo el equipo del Ministerio de Turismo lejos de lo que se piensa aquí se trabaja aquí se concretizan grandes reuniones se concretizan acuerdos con las líneas aéreas los tour operadores y que la prensa dominicana esté aquí cubriendo es para agradecerle no para hacer ningún tipo de observación es un agradecimiento que hay que hacerle que se tome su tiempo que gaste el dinero en venir aquí y el Ministerio de Turismo ha llevado una política de austeridad total. En la Feria Internacional del Turismo República Dominicana volvió a brillar y a dejar encandilados a los asistentes con este impresionante stand que destaca los atributos del país en el que tiene presencia más de 50 empresas ligadas al sector turístico nacional. Se ha demostrado que con la política que ha llevado el Ministerio de Turismo y sobre todo la feria que se está llevando a cabo en España ha tenido un gran impacto de negociación con respecto a la venta y la promoción de la República Dominicana en esos países a nivel mundial y el impacto que ha tenido ha sido que grandes inversionistas que han estado haciendo inversiones ha habido muchas reuniones con inversiones sobre todo en algunos lugares específicamente como el caso de Inversionita para en el caso de Punta Cana que también ha habido una gran aparte de la zona este con relación a nuevos formatos como son un turismo que anda buscando apartamentos que compran apartamentos para vivir y lo hacen de manera el turismo de crucero pedernales ya mencionamos anteriormente y un sin número de inversiones que se están haciendo en la República Dominicana y se está promoviendo en Fitur que ha tenido mayor participación se está promoviendo en Fitur pedernales y Miches Miches a Miches también y Puga Bergantín algo así que se llama en Puerto Plata en Puerto Plata y Puerto Plata parte de la estrategia también es porque todos sabemos que por ejemplo el turismo en República Dominicana se desarrolló en Puerto Plata ahí fue que inició ahí inició todo yo recuerdo los muchachos muy jovencitos que emigraban a Puerto Plata y una playa extraordinaria y luego ya pues se abandonó un poco si no todo el esfuerzo del grupo Punta Cana para desarrollar todo el este ahora mismo como muy bien decían ustedes parte de la de la promoción que se está haciendo en Fitur es el desarrollo de Miches en Miches hay una playa yo sé yo no he ido por ahí hay una playa playa esmeralda no sé si la conocen bueno a mí yo no la conozco pero me dicen que ayer precisamente este jueves perdón el miércoles don Freddy estando balda me habló de ese este me dijo que esa playa es una cosa linda yo no la conozco pero ya estoy motivado por irla con si cuando tú vayas tú también haces una invitación también claro así nosotros vamos a conocer un parco de referencia vamos a hacer un parco de referencia pero vamos a decir que Miches Punta Bergantín en Portoplata Pedernales quizás son los focos más importantes que se están promoviendo en Fitur y se habla de grandes cantidades de inversión también hay grandes arenas de hoteles nuevas por ejemplo hay una revista como Sport Illustrator hablando del presidente del grupo Capcana que habla de que una línea de deporte que van a ser como una especie de una zona deportiva donde van a venir personas que les gustan ese tipo de actividad de turismo deporte acuático aparte del acuático pelota pelota fútbol y así etc etc todo eso va a estar en un solo lugar pero la verdad es que República Dominicana se ha robado el show en Fitur porque este año no es República Dominicana el país afición yo creo que es Guatemala parece que el rey no le informaron el rey de España y paró en el stand dominicano porque el stand en República Dominicana es una cosa extraordinaria pero pasa que ya la vinculación que existe entre España y República Dominicana es impresionante además la participación la mayor inversión de turismo español es español en República Dominicana y una vez yo estaba por Punta Cana hablando con unos inversiones y decía aquí lo que mandamos son los españoles por las inversiones y mucha inversionita que es española y fíjate que una de las de las fortalezas que ha tenido esa gran participación del turismo en el mundo precisamente ha sido había gente que estaban haciendo una especie de crítica falsa porque una crítica provocada y sabida de que no debe ser física la feria allá en España sino que debería ser de otro formato si ese formato el que ha hecho eso es vidia eso es vidia es que estamos el que estamos dando pela bueno yo creo que es hora de que vayamos a la pausa está bien chau